A veces pienso que estoy sobrecargado Me miro al espenjo y tengo la razón Que bien sería tener un simple descanso De todo lo que me dice mi corazón Quiero volver a mis días del pasado En donde era más feliz que la con yo Tengo una queja con todos mis sentimientos Porque me di cuenta que ese era yo Que no ves lo loco que estoy Lo loco que te puedo ser en este mundo Griste y solo en el mundo Parezco un difunto Que quiere escapar Las flores en otoño florecen Indicando el retorno de la soledad ¡Gracias!